Hola y bienvenidos a un programa especial de el cornetín de gondor yo soy chemical y hoy tengo el placer de entrevistar a bellman hola hola buenas muy buenas se me escucha bien no? si se escucha bien que tal? pues nada aquí estamos echando la mañana vale pues nada si quieres empezamos pues lo primero quien es bellman? mira pues bellman es un tío de 41 años de sevilla de la jarafe sevillano y nada que desde chiquitillo pues como mis hermanos somos tres hermanos contando conmigo pues yo soy el más chico y me lleva una diferencia de 6-7 años con los grandes entonces pues casi siempre he estado teniendo que jugar solo ellos claro había una etapa tú sabes una etapa que coincidimos jugamos pero ya claro ellos se van haciendo más grandes y yo me quedo atrás y claro yo no tenía con quién jugar ya porque ellos no querían jugar mis cosas entonces pues desde chico yo me estaba haciendo mis propios juegos y mis propias historias y cosas y desde ahí empezó todo a raíz de 5 o 6 años 7 empezaste mi jueguecillo tú sabes primero se fijaba uno en las maquinitas que había en la época la game and watch y hacía cosas parecidas a eso en los ordenadores espectrum en cosillas de esas y nada y a raíz de ahí ya eso fue creciendo la cosa ya empieza a ser uno cada vez juegos más complicados juegos de cartas yo los hacía todos de tablero en cartulina unas cartulinas pintanteras las hacías también en paneles de estos de la cegueta los paneles estos pues ahí también me hacía las figuras con paneles las piezas pues no sé bueno todos esos juegos antiguos esos acabaron todos en la basura eso mi madre sí sí cuando me fui a hacer a milico y mi madre se dedicó a tirarlo todo lo típico no me dejó ni uno hizo limpieza a ver no me dejó nada pues no deja no me dejó ni los tres air gun boy que tenía por ahí solo tiró y nada y así y de ahí ya pues fui saltando a secomi también hice comi en una época también escribí un una especie de novela sobre el warcraft en su época que no la terminé me quedé en último capítulo no la terminé sí sí me quedé en cerca de 400 páginas y ahí lo dejé y bueno y la verdad que cuando todo explotó cuando todo explotó cuando ya empecé a escribirme a escribir en la bsk y ya que a exponerme a que la gente me viera pues ya tardío vamos te estoy hablando que yo sí tengo 41 años yo creo que la bsk empecé a escribir con 38 39 sea hace poco un poco y todo fue de casualidad de casualidad no sé si eso sea un día yo tenía el rip que es el primer juego no sé hablo ya de los juegos si yo que me enrollo y me puedo llevar aquí durante dos horas y al final me tienes que disparar o algo de eso pues si no yo sigo hablando lo que tú me corta vamos si me corta que eres muy pesado y luego profundizamos más en algunos juegos y tal si quieres si yo te cuento la historia por encima y ya luego hablamos de ello lo que vale eso pues digo el rip yo lo tenía no ni se llamaba rip ni a rip es el primero que es un solitario de zombi y ese se me ocurrió a mí pues después y si con 39 años así lo pondría en la bsk estamos en el 2018 quizá lo pondría en a finales 2016 creo en creo recordar o a finales 2015 es que no me acuerdo pues el rip estaba hecho por lo menos dos años antes o un año y medio antes no en la versión final que puse en la bsk pero casi muy parecido y eso fue una cosa yo me llevé muchos años en cuanto ya empecé a trabajar y en el 2000 y ya con niños entonces yo dejé de hacer juegos ya la cabeza no la tenía para eso yo dejé de hacer todo y eso y un día de buena primera estando allí en mi casa digo digo porque no me hago un juego de zombi que nadie tiene bueno yo no tenía juego de zombi yo veía uno que se llamaba sí uno que era el zombies y de todo eso no existía en aquella época creo cuando yo hice el ritmo era el zombi este la cajita esa pequeña esa negra eso que tiene 18 mil millones de versiones así si hasta en mozara ve a ver está escrito y eso y que por cierto el juego bueno bajo mi opinión algunos me apedrarán pero para mí eso es más malo que la carne de pescueso pero bueno el juego ahí está y bueno yo lo vi el juego a mí no me gustó para nada yo vi las instrucciones y todo eso ni siquiera lo compré y no las instrucciones pero digo bueno yo voy a hacer un juego de zombi que a mí me guste que a mí me atraiga y que sean solitarios pues sabes yo siempre juego solo yo y mi mujer no quiere saber nada de juego y el niño muy chico yo solo total que fue cuando ideé el ritmo y lo ideé de una manera que bueno en un principio iba a ser para más de uno porque lo ideé digo bueno se puede hacer para más de uno luego acabó siendo en uno luego de ahí a lo que pasó en la bsk y la bsk fue de casualidad o sea un día dando vuelta por ahí vi que existía la bsk te estoy hablando ya pues fíjate tú en 2015 finales o por ahí sería si no 2016 y digo ya digo esto que es un grupo grande de gente que se dedica a escribir de juegos de mesa y otros son fricasos ahora me insultan todo pero bueno digo ya digo digo yo voy a poner algo de hecho y me arriesgué digo lo mismo me escupen o algo digo yo lo voy a poner y lo puse y hice un vídeo como una en un canal que me hice de youtube y hice un vídeo como explicando las reglas a mi manera que no se enteraba nadie y todo eso y al parecer pues hubo un señor que me escribió en la bsk que fue en ubari y luego otro señor que fue gambito el que me escribió o gambito no sé cómo se diría eso y fueron los dos que empezaron a interesarse por el rip y ya a partir de ahí pues tuve ya mucha relación con ellos así por mensajería o sea por el messenger por el whatsapp y todo eso y bueno ya de ahí empecé a lanzar con otro ya el siguiente fue el del aeropuerto que lo hice y no gustó bueno no gustó lo hice y lo hice y lo dejé ahí no en la retaguardia luego después y no lo publique es verdad lo dejé en la retaguardia y luego hice el el dragon ball set about que lo hice para una especie de concurso que puso el como el gerente de la bsk o el director de la bsk no sé cómo llamarlo que es wkr si el administrador o creador eso que eso es que wkr que yo no sé cómo se llamará ni cómo se pronunciará pero bueno que él me perdone si me escucha yo siempre que lo leo yo en mi cabeza me suena wiki wiki o algo de eso yo cada vez que lo leo pero bueno pues eso y ese hombre pues puso un concurso dice no a ver un concurso de que sea un juego de cartas que tenga hasta un límite de cartas no sé si eran 18 y todo eso dice pero que las reglas quepan en una carta escrita por alante y por la traca y quepan lo que es las reglas del juego claro yo me y yo pensé y en una mañana y de un juego de bola de dragón digo un juego de bola de dragón digo mira con 18 cartas lo ideé en una mañana no te exagero y digo mira pues parece que funciona esto que yo he ideado pero claro la regla imposible meterla en una carta eso eso era imposible o sea yo eran pocas reglas pero una carta no digo si quiero que las reglas tengan una carta lo que va a salir es un truño de juego como un camión digo ya a mí no me da la gana de que una cosa que yo haga a mí me gusta hacer las cosas que salgan decentes digo yo no voy a hacer una porquería por talentar un concurso digo así que no lo hago no me presento al concurso porque no doy el pego porque me pedían una carta y no mis reglas yo no puedo reducir una carta porque sería como mutilar mi juego muy resumido demasiado no se entendería claro claro eso sería ideal para otras personas que si se presentaron al concurso que idearon juegos pensando yo creo que primero pensarían en que cupieran la regla en una carta y luego idearon lo otro luego idearon las 18 cartas del juego yo no yo fui al revés yo no pensé en eso yo pensé en desarrollar algo con 18 cartas y luego a la hora de hacer las reglas digo hostia no no digo mis reglas no cambian aquí vamos ni aunque lo escriba y mira en lupa imposible eso entonces pues dije mira el concurso no estoy interesado en el concurso y nada o no no lo dije ni nada sino que siempre dice no no me presenté ni nadie yo no es que me da igual hombre agradezco por eso que dijo que quisiera concursar a todo ese rollo pero que yo no entré y hasta yo como siempre voy a mi bola pues ya está digo me quedé ahí fuera lo publico como un juego aparte y ahí ya está dentro de bajo mi nombre de belman y ya está y saqué el bola de dragón que gustó bastante al parecer si lo estuve he estado mirando te iba a decir en el cornetín somos muy fans de dragon ball de hecho le hicimos le dedicamos un podcast hace tiempo y cuando vio el juego dice este me tienes que explicar las mecánicas y como va y tal este quiero que entremos ahí que él me lo explique ah bueno pues ahora cuando termine mi historia rocambolesca del abuelo cebolla pues ya yo te cuento el bola de dragón como va ahí metido en el meollo pero vamos que eso hice el bola de dragón al parecer gustó pues se lo mandé a a gambito así a gambito le mandé una copia a nubari le mandé una copia del juego físico te hablo siempre los dos lo jugaron nubari fue el primero pues a nubari lo tengo de como de tester de cabeza es un amigo que me forjé en la bsk y un chaval magnífico vamos el hombre y siempre está ahí para ayudarme para dar mi idea para todo es el que prueba mi juego siempre el que me dice que yo esto está mal esto está bien resume esto quita genial es maravilloso ese hombre nubari gambito en un principio estaba pero luego ya se separó por vamos a raíz del bola de dragón se separó pero no porque no le gustara y nada de eso sino porque ya tuvo su hijo y ya claro ya normal cosas de padre ya se tuvo que dedicar al niño a su casa y todo y ya el hombre no tenía tiempo y se mira dice yo para no poder estar 100% prefiero alejarme y no está ahí parcialmente y yo me digo bueno pues nada me jodió me dolió las cosas como son pero digo bueno pues no pasa nada lo primero es lo primero a ver y ya está que yo esto es un hobby lo hacemos por entretenimiento y si no puedes estar pues no puedes estar pero vamos que yo siempre te voy a tener en la cabeza eso no hay quien me lo quite y ya está y eso entonces pues el bola de dragón lo probó otro señor se llamaba daledo que gambito se lo pasó a daledo que es amigo suyo lo estuvo jugando lo jugó 100 veces me dijo en un día digo la madre que me parió joder digo si eso no lo he jugado yo ni haciéndolo o sea ni yo haciéndolo he jugado 100 veces y se lo he jugado 100 veces el juego es magnífico me ha encantado me ha encantado le gustó mucho lo saqué dije sácalo ya que está muy bien tal y como está y al parecer pues gustó luego le hice dos expansiones igual que el reaper de zombie tiene tres expansiones este tiene dos el bola de dragón luego saqué después del bola de dragón saqué el tief tale que es la historia de ladrones también que ese es muy largo muy largo ese tiene 400 cartas eso es te tienes que echar reflej en la muñeca para recortar las toas es una bestialidad me echó nubar y la bronca por hacer tantísimas cartas y yo que esto nadie lo va a imprimir que esto yo no sé que esto yo no sé bueno me echó la bronca me medio aconsejó lo que pasa que este hombre mueve mente y a ver que te habla así no te escribe parece que te estás echando la bronca y le dije mira nubar y yo te entiendo digo pero tú entiéndeme a mí yo hago el juego yo creo el juego yo lo hago por hobby a mí nadie me obliga a hacer nada lo hago porque me gusta digo y yo veo que mi juego para que funcione tiene que tener estas cartas si yo le quito cartas no funciona con el concepto que yo tengo en la cabeza digo y no me da la real gana de quitarle cartas quien lo quiera imprimir que lo imprima y quien no lo quiera porque sean muchas cartas yo lo entiendo que no lo haga y ya está pero el juego ha de ser así si yo empiezo a quitarle cartas el juego se queda muy fijo muy soso luego hice una versión solitario de ese juego del tip tail que tuve que rehacerlo desde cero porque la versión del juego primera era multijugador y estaba ideado para 2 a 4 el juego funcionaba con 2 a 4 personas pero no en solitario o sea lo que era la mecánica del juego en solitario era imposible de que funcionara pues lo tuve que vamos desde cero desde cero hacerlo y tuve que cambiar muchas cartas y el juego en si es si te imprime el multijugador no puede usar las cartas de multijugador para solitario o sea el solitario hay que imprimir la parte porque es diferente las cartas como juego diferente ¿no? totalmente eso es los personajes y todo eso son comunes o sea los diseños de los personajes y todo y lo que es la historia es la misma pero las cartas y todo pues ahí gracias al solitario a como lo ideé y todo eso son menos cartas son no llegan a 200 190 o quizás lleguen a 200 por los pelos vamos después pues hice la urn basándome en el juego de sega de toda la vida ahí va yo tengo una vamos me construí con mi hermano una recreativa hace ya muchos años y la puse en una casetilla esta de pvc que tengo en el patio y la monté allí y todo eso con un ordenador con el mame el emulador y todo eso y con sus bandos arcades lo enchufé bueno siempre he sido un pirao de la informática desde que tenía el espectro yo dormía con ratones en los porcillos y cosas y cosas de esas y nada y entonces eso pues yo me hice mi máquina arcade y un día de estos jugando puse la urn y me puse a jugar y con los yo estoy asqueroso jugar la urn lo suyo es el volante que no lo tengo pero bueno pero y una vez jugándolo digo tío porque no hago un juego solitario de la urn digo yo creo que no será tan difícil total que me puse a pensar y de el juego que bueno primero salió uno que no lo saqué sino que lo ideé de una manera que luego no me convenció mucho porque parecía socillo y ya luego ideé el que está en la bsk que me ayudó carlos de miguel un amigo que conocí que se puso en contacto conmigo por la bsk directamente en un mensaje directo diciendo que que le gustaba lo que era la idea del juego de la urn que a él se le daba muy bien el photoshop y todo eso y que que él podía hacerlo y todo eso que si yo quería porque digo pues sin problema y además digo mira digo yo hay una de las cosas que más odio es el diseñar las cosas o sea el hacerlo por ordenador yo te hago las reglas el funcionamiento te digo lo que tienen que hacer todas las cartas lo que tiene que venir en cada carta digo pero ahora hacerlo un bonito eso me mata digo pues yo soy un inútil con con photoshops y historias de esas digo me cuesta la misma vida hacerlo igual que me cuesta la misma vida escribir un reglamento bueno pues yo soy un desastre yo soy mi cabeza es un cacao maravillado digo y yo para explicarme vamos horroroso horroroso para explicarme y que tú entiendas lo que yo te quiero dar a entender digo no pero es que tú tiras el dado pero cuando ahora no no después pero ahora no me cago en la leche pero bueno eso el chaval hace yo lo hago yo pues muy bien y lo hizo de maravilla vamos yo encantado el laurum tiene un grafismo vamos tiene un salto de calidad horroroso comparado con mis otros juegos lo que es el grafismo si lo está abriendo un poquito por encima si si es muy bonito tiene una mano Carlos de Miguel tiene una mano muy buena para eso y le estoy muy agradecido luego pues después le hicimos una expansión para hacerlo más complicado todavía el laurum ya si había algún machote que lo acababa pues digo pues ahora se me jode y lo le puse una expansión más difícil todavía Nubari que te he dicho yo que era el que testeaba las cosas tuvo el detallazo de que cuando le llegó la copia física que yo le hice para él para probarlo tuvo el detallazo de hacérselo llegar a los de juegos de mesa 221B al canal S genial y decirle hace por favor cuando tengáis tiempo un gameplay de este juego y desde aquí darle la mano las gracias tanto a Nubari por haberse metido en ese fregado y tanto a los dos a los dos chavales de juegos de mesa 221B por haber tenido el detalle que Javi y Marta curaría que se llaman si Javier y Marta son los dos el detallazo de haber grabado lo que es una partida de cerca de 50 minutos jugando a mi juego y desde aquí chapó y me quito el sombrero y me pongo de rodillas y si quieres voy de aquí hasta Madrid de espalda y andando de rodillas y eso genial y luego pues un blog que se llama yo tenía un juego se llama el blog que es de juegos arcade y de juegos de ordenador de los años 80 90 y todo eso tuvieron el detallazo también de en su blog escribir un artículo entero describiendo una partida de Lauro ellos se lo imprimieron por su cuenta lo jugaron y colocaron un artículo entero en la página maravilloso vamos con fotos con muy bien muy bien luego les mandé la expansión y luego pues los de los de los de yo tenía un juego pues sí grabaron lo que no es que grabaran sino que escribieron otro artículo de la expansión y todo también con su foto maravilloso el artículo también desde la página aquella y después de eso pues ya me comprometí a coger el juego a aeropuerto que no tuvo acogida que fue el tercero después de de bola de dragón a retocarlo y a recambiarlo vamos a darle un lavado de cara enterizo me comprometí ya que tenía la ayuda de Carlos de Miguel pues le eché mano digo Carlos de Miguel por favor ayúdame haz el diseño gráfico de esto yo le voy a retocar las reglas se las voy a cambiar para que sea más atractivo pero tú ayúdame por favor para que quede bonito a la vista y ante el reglamento y ante la vista y me echó el cable y es el último que ha salido que fue a mitad de diciembre y ya tengo en mente otro pero no sé ya me voy a parar dije que el 15 de enero iba a empezar uno de ambientar en una forja del Warcraft de forjar armaduras y todo eso pero y gestionar las minas y todo el rollo pero no sé me saturo yo mismo mucho porque yo mismo me exijo él hace los juegos y muchas veces me paro a pensar digo pero vamos a ver bueno ver man yo me digo Raúl claro que es mi nombre de verdad pero vamos a ver Raúl no te vuelvas loco nadie te obliga a hacer nada no estás contratado por nadie gracias a Dios vamos gracias a Dios porque yo no quiero eso vamos yo creo como mucha gente me ha dicho ellos porque no mandan a los juegos que te contraten que a lo mejor digo pero que yo por favor digo a las empresas mandarán 10.000 millones de personas a juegos ¿quién se va a fijar en mí? eso es lo primero con la de juegos que les llegarán mejores que los míos mil veces digo y aunque caiga la breva a lo mejor te contratan y te dicen ya tú te ves como la de eso de tener que hacer juego a lo mejor con la como con la obligación digo yo no quiero eso yo no quiero obligación ninguna yo lo hago por hobby por entretenerme por diversión si tú a mí me obligas a hacer algo no te hago nada así de claro porque no sale de mire a hacer nada con presión no te hago nada porque yo esto lo hago por gusto y cuando hay una presión o un beneficio monetario el gusto se pierde por lo menos bajo mi punto de vista y ya está que no soy imbécil no soy imbécil y si viene alguien que no va a venir y te dice te doy este dinero por este juego no soy tonto y te lo vendo seguro pues te digo bueno tú me das dinero pues toma para ti pero eso de decir te contrato y me tienes que hacer este juego no 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 muchacho no esto lo hago por hobby esto es mi diversión mi entretenimiento mi vida y yo haré lo que quieras si te gusta bien y si no no y así porque como te he dicho antes cuando empieza ya a entrar dinero se mata lo que es el hobby así de claro ya se convierte en una obligación un trabajo eso es y la obligación eso es y un hobby lo dice su palabra es en tu tiempo libre es así es tu diversión de tiempo libre si ya se convierte en una obligación ya no es ni tu tiempo libre ni diversión es todo lo contrario es un martirio y ya está y por eso no lo quiero y nada y esos son todos los juegos hasta el día de hoy y ya lo que tú quieras si cuéntame un poquito como como es el proceso desde que tú se te ocurre la idea hasta el desarrollo de la mecánica y tal porque ahí por ejemplo he tenido ideas de juegos pero me pierdo a la hora de decir me gustaría no tengo ni idea y mira que juego un montón y soy muy jugador y conozco miles de mecánicas pero nada no sé desarrollarlas ni tener una idea ayer estuve que no sabes que no sabes por dónde empezar claro efectivamente es lo típico que cuando se bueno lo típico lo normal que cuando muchos escritores te dicen yo no voy a comparar con un escritor ni mucho menos pero cuando muchos escritores te dicen el síndrome es la presión del folión blanco de ver folión blanco y decir cómo empiezo esto o cómo continúo el siguiente capítulo es eso pues sí yo te entiendo perfectamente no te voy a entender si a mí me cuesta la misma vida también pero pasa que yo quizá la ventaja bueno ventaja o no sé cómo decirlo es que yo como tengo muy poca historia con juegos comerciales o sea yo juegos comerciales tengo los contados no sé si tendré 7 o 8 no tengo más pues entonces no tengo bagaje en saber reglamentos ni mecánicas de otros ni nada de eso yo no tengo eso y además no quiero ni interesarme o sea tú a mí me dices no pues mírate este juego porque a lo mejor del reglamento de este juego te puede pasar para hacer este otro tuyo pues no lo quiero yo voy y quema el reglamento porque no me quiero sí no me quiero fijar en nada que ha hecho antes nadie por eso me quiero mantener siempre alejado de todo eso cada vez que sale algún juego de moda o alguna cosa esa y dicen no la mecánica esta es revolucionaria yo no sé qué bueno pues contra más me lo diga menos lo voy a mirar porque no quiero como dije en su época contaminarme quiero mantenerme como aislado como en una isla como aparte y así es como se me ocurren las cosas yo se me ocurre una cosa veo un funcionamiento en mi cabeza de primero vamos a pensar en una historia una historia lo que sea nos vamos a basar en una yo que sé por ejemplo en una guerra en reconquistar un país por ejemplo venga una reconquista de un país pues por un lado están los invasores por otro están los que quieren expulsar los invasores vale ya tenemos dos bandos bueno pues puede ser para dos jugadores bueno pues podemos meterle cuatro porque a lo mejor cada dos bandos se puede separar en dos como si fueran dos países contra dos países que son aliados venga vale pues ya tenemos hasta cuatro jugadores ahora a ver qué es lo que podemos hacer pues de qué va a ser pues de conquistar terreno o podemos o tenemos que ir gestionando unas ciudades y ganando dinero y con ese dinero y haciendo industrias que generen recursos para hacer tus tropas para tú todo eso te lo vas ideando en la cabeza yo tengo una libreta que habré gastado ya unas cuantas porque las compro en el chinese en el chino las compro por one euro y eso y ahí escribo todas mis ideas todas mis pamplinas que se me ocurren ahí en la cabeza y ahí malamente con lápiz y así es como voy ¿qué lógica sigo? no tengo lógica yo no tengo ninguna lógica o sea a mí se me van ocurriendo las cosas por escopetazo como yo digo o sea de golpe yo a lo mejor voy paseando por la calle paseando a mi perro y veo un pájaro por ahí pasar y se me ocurre que los aviones en el juego pues para que se muevan pues tienen que ser tirando un dado yo no sé qué y le resta tanto según la velocidad del viento que esté dando de cara y algo así así es como funciona sí y lo voy escribiendo en la libreta pum 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 muchas veces pues me llegan muchísimas ideas de sopetón y todas las voy escribiéndolas de eso y voy enlazando una con otra y cuando ya tengo algo algo ya conforma que a lo mejor lo puedo hacer en dos días porque yo una vez que cojo ya la retahíla yo no puedo soltarla pues como la suerte ya no vuelvo a cogerla es muy difícil que yo retome algo que he dejado con el juego aeropuerto lo hice pero por más que nada por dignidad porque no gustaba el juego tal y como estaba ni siquiera a mí y lo hice de nuevo pero quizás sea el único y sin embargo y tenía una idea de un juego que era que se me había ocurrido que era como escuché una historia de las ¿cómo se llama esto? las cruzadas pero la cruzada de los niños la cruzada de los niños se llamaba que era mitad leyenda mitad verdad era que era parecer que claro como las cruzadas iban personas puras y todo eso pues decía que es más puro que los niños pues nadie y entonces se le ocurrió mandar lo que era reclutar niños bueno reclutar ¿sabes? en aquella época reclutar es cogerlos por el pescuezo y llevarlos para adelante era reclutar ahí va eso es vamos ahí hay pena ninguna y era eso y mandarlos para allá porque decía claro que como eran puros pues iban a conquistar la tierra santa pues sin sin que ni los tocaran vamos vamos que los niños iban a llegar allí metidos como en un huevo kinder y no lo iban a poder ni rozar a ver con las espadas o sea una tontería como un camión cosas de la época bueno pues se me ocurrió hacer una historia sobre eso como de un solitario de que un niño empieza la historia en que cogen a ese niño llegan unos soldados allí al pueblo del niño en Francia y pues se llevan a todos los niños de su edad forzados y empiezan como a contar las penurias de ese niño por todo el viaje de Francia el tablero iba a ser el mapa de Francia hasta Grecia una parte de Europa y puntitos como si fueran ciudades y poblados y dependiendo de cada vez que llegabas a un poblado pues te pasaba tú elegías algo como descansar hablar con tus compañeros relacionarte hablar con algún jefe de la cuadrilla cosas de esas y había unas tiradas aleatorias que te podía pasar una cosa a otra había ciertos atributos que tenía como la fe la vida la interés a la que iban subiendo bajando dependiendo como tuvieras los niveles pues te afectaban más una cosa a otra así hasta llegar a Grecia que cogías el barco y te mandaba a Tierra Santa que era complicado pues ya allí pues empezaba como la guerra y aquello se resolvía solamente con una tirada de dados allí no había ni guerra ni nada dependiendo de los niveles que llegara de los compañeros que llegaran y de como se había como se había ido realizando la guerra con los cruzados de verdad antes de tú llegar como estaba el panorama pues se resolvía lo que pasa que mi juego iba así y ahora cada vez que tú llegabas a un poblado aparte de la acción que tú querías realizar pues pasaba un evento aleatorio y yo tenía pensado digo un evento aleatorio para no hacer tantas cartas digo lo que voy a hacer es como escribir los eventos en forma de libro y que cada libro cada página fueran uno o dos eventos tú tiras un dado de 100 caras ¿vale? y dependiendo de los niveles de algunos atributos pues tú le sumabas más o menos al dado de 100 caras y tú elegías más o menos un atributo en el que había caído el dado por ejemplo te sale un 20 pues te sale tal atributo digo tal atributo tal página y ahora tú con los atributos que tú tuvieras de tu personaje pues tú podías subir o bajar ese 20 para ajustarte a otro evento que te gustara más ¿vale? del libro y ahora una vez dentro de ese evento por ejemplo cae una lluvia torrencial se enfanga el camino y tus amigos se quedan atascados en el fango y no podéis continuar o sea que bueno ya hay pérdidas tiras el dado de 20 de nuevo ya dependiendo del dado de 20 y dependiendo de algunos atributos que tú tuvieras pues podía a lo mejor salvar algunos morirse otros cosas así te bajaba la fe ya no confiaba tanto en Dios ya no cosas así ¿no? ¿qué pasa? que ahora resulta que sacan el juego de This World of Mine este que resulta que es muy parecido a lo que yo tenía pensado digo me cago con todo madre que ha parido a toda esta gente con perdón de la palabra ¿qué pasa? que eso al ver como al llegarme por vídeos de YouTube de de otra mujer que veo que se llama Una con dos N Una que le llegó el juego y todo eso y ya viendo digo hostia pero si esto me pareció a lo que yo tenía pensado digo esto no puede ser pues ya no lo quiero y ya no expandí más la red ya nada ya cogí lo que era mi juego digo a la basura ya no hago nada ya cambio de tona y se me ocurrió hacer lo del Worldcraft eso que se me ocurrió después lo voy a hacer lo del Worldcraft como esto digo mira con monstruitos y así es como yo pienso o sea si tú me preguntas que cómo hago un juego pues yo te digo que mi cabeza es un caos ya está tal y como se me van ocurriendo las cosas las voy escribiendo primero le dije un tema eso sí un tema pero el tema lo mismo me viene porque estoy comprando el pan y se me viene a la cabeza el verbollo o sea que tampoco tiene mucha sí sí que no le de tú muchas vueltas tampoco o sea yo veo el bollo y digo odia voy a hacer un juego de panadería y ya sí ya pues yo ya empiezo a darle vuelta a la cabeza digo a ver que puede haber esta historia una panadería qué es lo que tenemos que qué es lo que hay en una panadería hay un trabajador hay un horno hay materias primas hay panes que salen de diferente forma hay precios diferentes qué es lo que gana la panadería pues dinero cómo crece la panadería ganando dinero pues vea pues entonces hay que venderlo hay que hacer algo que la gente venga a comprarlo afluencia de personas hacer todo eso y así es como voy enlazando una cosa con otra pom 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 hasta que sale el juego pues genial y ya está oye sí sí no te puedo decir más nada porque yo así funciono hay ideas así como flashes me viene y los tengo que hacer y como no lo haga pues está ahí el come come hasta que lo haga sí sé más o menos lo que me cuentas sí que yo a mí me pasa con entradas y tal para escribir lo mismo se me ocurre que saco el móvil lo apunto digo que no se me olvide que no se me olvide ahí va y ya estar come come bum 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 ahí fastidiándote sácalo hazlo 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 como si alguien te obligara digo seré tonto si nadie me está obligando nada más que mi cabeza y por eso muchas veces como ahora digo pues me quiero parar y dejar dejar un rato dejar un tiempo porque también esto te quita mucho tiempo bueno tú sabes sobra esto te roba mucho tiempo de familia y de todo y tampoco se puede no no se puede no se puede muchas veces no puedes no puedes y parece que contra más tiempo de pasar te sientes como más culpable y no es así no te tienes por qué sentir culpable de nada pero bueno ese soy yo a lo mejor nada más y ya está me tendrán que medicar y ya está pues he visto también que tienes modificaciones para algunos juegos para jugar en solitario ¿no? sí igual como mi vida es muy solitaria respecto a juegos de mesa pues sí todo lo que pillo lo convierto en solitario soy como un transformador de solitario ¿y eso que son juegos que tú tienes? efectivamente son juegos que yo tengo y entonces pues yo como lo juego en solitario pues muchas veces no les cambio nada y simplemente juego como con dos jugadores y yo pienso por el otro jugador para que tú veas que yo muy bien en mis cabales no estoy no pero nunca solo jugar a juegos de dos jugadores que sean competitivos pues no porque no porque es imposible o sea siempre voy a siempre voy a tener más tendencia a que gane uno que el otro y entonces no no se puede no se puede hay ciertos juegos que a lo mejor dices tú mira medio que ¿no? por ejemplo a lo mejor un Hero Quest ¿no? voy a ponerte un ejemplo no sé si lo conocerás pues por ejemplo si tú mueves al malo pues a lo mejor puedes hasta llegar a moverlo dices pues mira pues muevo a los enemigos para que ataquen al personaje más cercano por ejemplo ¿no? o al último personaje que les ha intentado atacar pues más o menos siguen unas pautas y más o menos pero cuando ya son juegos que son de cartas de fastidiarse unos a otros eso no se puede no porque no claro ¿qué pasa? que algunos juegos así que son semi cooperativos o algo de eso pues los transformo y a lo mejor yo le hago reglas en solitario eso sí se puede a lo mejor transformar bien no cuesta mucho y se pueden transformar y a lo mejor a algunas personas les gusta y a otras pueden decir esto no esto es inviable y a lo mejor lo rechazan pero bueno yo lo pongo y ya está por ejemplo saqué del Dungeon que es un juego de mazmorra antiquísimo han sacado varias versiones lo tengo yo desde el 90 que me compré uno me gustó muy facilito de ir por una mazmorra al tablero y vas por habitaciones con cuatro clases de personajes y entras en una habitación y dependiendo del nivel que sea la habitación pues te aparece un monstruo o no que el monstruo es al azar en una baraja por ejemplo estás en nivel uno pues hay una baraja de nivel uno le das la vuelta a la primera y te enfrentas con el bicho que salga y dependiendo del personaje que tengas pues tú tiras dos dados de seis caras y a lo mejor dice el guerrero para matar al orco necesita un cinco tiras dos dados de seis caras y si sacas más de cinco un cinco lo matas y robas una carta de tesoro de ese nivel cuando tengas cierta cantidad de oro pues tu persona ha ganado facilísimo pues ya está pues yo hice unas reglas a partir de ahí con unas cartas de evento para que le metieran un poco más de injundia a eso que los personajes tuvieran alguna que otra habilidad especial no que fueran tan planos luego le hice una adaptación de Space Hulk de tablero más o menos llegaba porque el Space Hulk de tablero el original tenía una opción de solitario pero a mí no me gustaba y le hice otra y luego adapté las de estas soloritas que son unas unas marines estas mujeres también las adapté para que pudieran entrar en el Space Hulk si tuvieras tú las miniaturas de ellas y todo eso y luego que yo recuerde ahora me he quedado como en blanco yo creo que tengo eso y yo no creo que tenga más es que tampoco me acuerdo yo de cabeza si he adaptado en lo que he visto que tengas esos dos he visto esos dos porque también para el Crossmaster Quest el Crossmaster Quest no sé si sabrás cuál es es del mundo del Crossmaster pues ese también también hice algo en solitario pero eso nada más que lo puse en la BSK creo eso no llegué yo ni a ponerlo en mi Patreon lo dejé en la BSK y como tampoco estaba muy seguro de que funcionara bien porque yo jugaba con eso pero yo siempre a lo mejor cada partida que jugaba pues le añadía algo más o le quitaba y claro ya le he añadido le he quitado tanto que digo mira yo paso como nadie me preguntó ni nadie porque mira pues ahí se quedaba muy bien pues nada te quería lo del Dragon Ball que nos expliques un poco es un juego competitivo de pelea uno contra otro efectivamente sí el bola de Dragon Ball como los viejos que había de pegarse eso es es un juego competitivo de un personaje contra otro personaje lo que simulan es lo que tú has dicho una lucha entre ellos llámalo torneo llámalo lucha en mitad de campo lo que tú quieras pero cada personaje tiene unos atributos de a ver si llega a ser o perdido tienes defensa tienes la fuerza tienes el crítico y el ki ¿vale? con el ki en una barra todo está diseñado como que son barras ¿no? barras sesionadas como por por sesiones ahora no me sale la palabra pero vamos están diferencias por sesiones ¿no? por ejemplo sale una barra y si tienes 5 de fuerza pues sale dividido en 5 cuadraditos ¿no? 5 cortes de la barra ¿vale? que el ki por lo mismo pues así ¿no? y tú vas poniendo lo que es un token pues por si a lo mejor la fuerza te viene la barra de 10 por ejemplo y tú tienes la fuerza 5 pues tú pones tu fichita encima del cuadradito que corresponde al 5 ¿vale? para ir tú midiéndolo más o menos así es como viene todo para tú ir contando los atributos al estado actual de este momento luego le puse una el ki la barra de ki y la barra de super es verdad la barra de super también está el ki lo que vale es para hacer ataques especiales ataques mágicos los de toda la vida de Goku pues por ejemplo la onda vital ¿no? está puesto como Kamehame está escrito como Kamehame para que la gente no me insulte al escribir onda vital que la gente se cabrea ¿vale? pues eso a lo mejor Kamehame cuesta hacerlo 3 de ki pues cuando tú tengas 3 de ki por ejemplo eso ya viene escrito en la carta del personaje cada personaje tiene escrito sus ataques de ki y sus habilidades que puede hacer con los puntos de super todo eso viene escrito en la carta del personaje que es una carta grandecita como más grande que medio folio como si fuera una plantilla ya pues y tú dices bueno pues igual yo tenga 3 puntos yo que sé tengo 3 puntos de ki pues hago un ataque ki hago el Kamehame y ya pues sigue lo que ponga a lo mejor viene escrito el Kamehame es un ataque con 5 de fuerza y el la defensa del enemigo baja 2 puntos nada más que en ese ataque al terminar el ataque pues otra vez recupera esos 2 puntos de defensa que ha perdido o sea que como que le baja la defensa al recibir ese ataque nada más momentáneo como para que el Kamehame tenga más facilidad de tragártelo más que nada pues así que como se juega como fácil coges tu plantilla de personajes con tus atributos todo eso pones el token donde corresponda en cada atributo en donde empiece porque cada personaje por ejemplo si el Ki de Goku tiene la barra del Ki que llega por ejemplo hasta 7 puntos por ejemplo pues a lo mejor la casilla 3 está el color más oscuro eso quiere decir que empieza con el token puesto en el tren empieza como con 3 de Ki ¿vale? y luego tú puedes ir subiéndolo y luego pues así con todos los atributos menos con la vida que empiezas con el tope siempre y ahora cada personaje pues tiene 6 cartas de acción que son las mismas para los dos personajes cada carta de acción hace algo hay cartas que son beneficiosas para ti te quiere decir que te suben la defensa te suben el crítico que ahora diré para qué valen todas esas cosas te suben la fuerza recuperas energía o bueno vida te suben los puntos de Ki y otras cartas que son de ataque que son o realizas un ataque cuerpo a cuerpo o realizas un ataque de Ki ¿vale? y luego hay otras cartas son 3 que son azules que son bueno por la parte de atrás son iguales pero por la parte delante para que tú me entiendas la que tú ves son 3 azules que son las beneficiosas 2 que son de ataque que son rojas que son la de cuerpo a cuerpo a de Ki y una que es negra que es de bloqueo entonces ¿qué pasa? cada turno consta como de 2 pasos en el primer paso tú de esas cartas ¿vale? que tienes en mano como te he dicho de esas 6 cartas tú eliges una ¿vale? el otro no tiene el otro no tiene que saber cuál es la que tú has elegido y tú la pones boca abajo en la mesa una vez que la has elegido la pones boca abajo en la mesa él elige otra sin saber lo que tú has elegido y la pones boca abajo también en la mesa una vez que están las dos boca abajo se vuelven se giran y se descubren y ahora se compara una con otra a ver qué es lo que hay si por ejemplo es una carta la que tú has jugado que era la de cuerpo a cuerpo que es roja que es de ataque y él ha jugado una azul una beneficiosa para él para subirse por ejemplo a la vida ¿vale? la roja anula directamente al azul y se ejecuta tu ataque nada más entonces tú coges y para realizar un ataque en este caso te he dicho que era de cuerpo a cuerpo lo que haces es que coges un dado de 20 es el que se usa y tiras el dado de 20 ¿vale? y ahora comparas tu resultado con la defensa del otro tienes que sacar igual o más que la defensa del otro personaje a ese dado de 20 le puedes sumar los puntos que tú tengas de crítico si tu atributo de crítico por ejemplo está con 3 puntos pues tú hace dado de 20 le sumas 3 el crítico no se gasta o sea si tú le añades esos 3 puntos de crítico eso a la siguiente al siguiente turno si sigue estando en 3 se le siguen poniendo 3 o sea que eso es fijo que no a no ser que te lo baje el otro con alguna acción ¿qué lo supera? pues se habrá tragado o sea el enemigo sufrirá en vida el atributo tuyo de fuerza pues si tú tienes 5 de fuerza pues le harías 5 de daño es fácil si tú por ejemplo al subirle al tirar el dado y aplicarle el atributo de crítico y todo eso llegas al 20 que es la cifra máxima del dado o más de 20 pues le haces el doble de daño y puedes empezar una cadena de golpe eso significa que te da la opción de volver a tirar el dado de nuevo para ver si puedes volver a darle ya como de gratis como aquel que dice ya seguido otra vez ¿vale? si sacas de 1 a 5 físicamente en el dado físicamente o sea si sales de 1 a 5 esa cadena de golpe es anulada y se te bloquea todo o sea se da como anular la cadena de golpe no le has hecho daño ni el daño primero ni nada todo se anula ¿vale? como si hubieras fallado y puedes y puedes que sufras unas consecuencias dependiendo porque la cadena llega hasta nivel 4 o sea puede hasta 4 veces encadena la cadena creo recordar o hasta 3 pero bueno sí hasta 3 puede encadena hasta 3 veces a golpes entonces claro tienes que tener algún riesgo no va a ser tan fácil como tirar dado y decir bueno pues como no me pasa nada yo sigo tirando en el momento de que no pueda superar la defensa pues ya está no si sacas de 1 a 5 pues la cometí ahí una pifia como un camión y tiene sus consecuencias dependiendo del nivel que estés de la cadena puedes llegar a sufrir hasta un ataque cuerpo a cuerpo directo del contrario sin que tire contra tu defensa ni nada hasta que él te pueda encajar un ataque de ki gratuito por toda la cara ya depende del nivel contra más te arriesgue más gana si acierta pero más sufre si sacas de 1 a 5 ¿qué pasa? pues eso pues puedes seguir encadenando pues hasta llegar vamos hasta el límite de hacerle mucho daño pues si cada vez que encadena es el doble de fuerza pues vamos de una cadena de golpe te lo puedes casi cepillar por así decirlo malamente ¿ves? y tiene sus beneficios vamos si llegas a la cadena 3 en vez de aplicarle el doble de fuerza pues le puedes hasta encajar un golpe tuyo de ki gratuito entonces eliges tu ki más grande y se lo metes ahí de lleno vamos que está ideado como si fueran las películas y todo eso de Goku que empezaban ahí a liarse y se veía un torbellino ahí de mano pues una cosa es lo que querió emular no sé si lo conseguió a la gente le ha gustado al parecer lo habré conseguido es lo que he querido emular y luego pues nada eso es el ataque cuerpo a cuerpo luego está el ataque de ki el ataque de ki tira también contra la defensa de él y si la supera pues se aplica lo que venga en el ataque que tú hayas elegido luego también tenemos te he dicho las cartas azules que dan de beneficio que te digo que te benefician en algo si por ejemplo te he dicho si una roja se juega a la vez que una azul la roja anula la azul y la azul no se realiza nunca si se juegan dos azules vale un azul con un azul pues las dos azules se realizan como no se hacen daño como no es hacerle daño al contrario son beneficios para que la juega pues se benefician los dos y ahí queda la cosa vale y las cartas se gastan o las recuperas las cartas si porque cada turno como te he dicho se juegan dos pasos en el primer paso se juega una carta y una carta esas dos cartas que se han jugado se dejan aparte y tú te quedarías con cinco vale y ahora tú vuelves en el segundo paso vuelves a jugar otra segunda de esas cinco que tienes en mano eliges otra vuelves a jugar esa segunda se vuelven a comparar y una vez que se hace ya el segundo paso pues ya puedes volver a recuperar esas dos cartas que has jugado y meterlas otra vez en tu mano vale y en el siguiente turno pues se empieza a traer como de cero con las cartas con todas las cartas de acción y tú ya piensas que quieres jugar en primer paso vale ¿qué pasa? si coinciden dos cartas rojas dos de ataque pues si son cuerpo a cuerpo con cuerpo a cuerpo el que primero ataca es el que tenga más fuerza en ese momento vale si luego hay ataques de fuerza pues ya se ven otras cosillas para desempatar si es un ataque de ki contra un ataque cuerpo a cuerpo pues entonces se mira quién tiene más en ese momento si el que hace el que hace el ataque de ki tiene más alto el ki que la fuerza del otro pues se realiza primero el de ataque de ki vale y si es al revés pues el de ataque cuerpo a cuerpo en caso de empate pues ya se miran otras cosas que vienen en las reglas para resolver y si es la carta de bloqueo que es la carta negra se tira y el otro ha jugado un ataque ya sea cuerpo a cuerpo o ki lo que hace es que le bloqueas el ataque o sea se lo anula y encima tú tienes como unos beneficios por haber acertado a bloquearle el ataque ganas unos beneficios como que te suben los puntos de super que ahora diríamos para qué y esas cosillas y el otro se queda como en modo inútil se le aplica una carta que se llama inútil que lo que hace esa carta es que tú durante el resto de ese turno y el siguiente no puedes usar cartas de ataque vale vale te quedas como aturdido eso es luego hay otra carta que es de mareo que esa es diferente esa es otra cosa pero la carta de mareo se gana al hacer cadenas de golpe cuando llega la cadena de golpe muy grande pues pueden marear al enemigo o algunos ataques de ki también marean al enemigo cuando aciertan de lleno y vienen todas las reglas muy bien especificadas si no me enrollo aquí y los puntos de super pues nada los puntos de super tú los vas ganando conforme vas encajando golpes al enemigo o con una carta de las azules esa de beneficio que te he dicho que también te sube el super vale y ya dependiendo del super que tenga pues puedes realizar unas acciones o no que también vienen en la plantilla del personaje esas acciones de super se hacen en cualquier momento son habilidades de super que muchas veces lo que hacen es subirte la fuerza subirte la defensa bajársela al contrario bajar cosas así son y nada y así es como va hasta que le llega la vida a cero y Santa Pascua se acabó lo que se daba muy bien es rapidillo vamos es rapidillo sí sí al personal ha gustado yo como te digo yo bueno una de las cosas que no te he dicho yo hago mi juego y yo no lo juego eso es otra paranoia mía yo a lo mejor conforme los voy haciendo los juego una o dos veces para ver que funcionan pero yo una vez que está terminado y se los mando a Nubaris para que los pruebe no los juego y no los quiero jugar me aburren no me gustan fíjate tú imagino que tras tanto trabajo de crearlo no me gustan no no o sea tú me dices vamos a jugar este juego tuyo digo tienes por ahí el parchí no no fíjate tú para que tú pero bueno yo creo que eso a lo mejor le pasará a todo el mundo ya después de tanto verlo como tú dices ya no quieres ni verlo más en cosas aunque lo hagas hecho sí aunque lo hayas hecho con mucho cariño no y eso y luego saqué más expansiones una que era la primera se juega con dos personajes contra dos siguen siendo dos jugadores pero son dos contra dos o sea un jugador elige dos personajes y otro jugador elige dos personajes ¿vale? y luchan como si fueran dándose relevo ¿no? como si fuera una especie de precincar ¿no? pero claro eso en bola de dragón no existe no se van a dar un relevo para pelear pero en el juego mío pues se dan relevo ¿por qué? porque yo lo digo y se dan relevo y ya está y sí y así es como funciona ese relevo ¿qué pasa? que inventé pues dos cartas nuevas para el mazo de acción se meten otras dos cartas nuevas e inventé un mazo que es naranja las cartas son naranja que se llaman mazo de apoyo que lo que hacen es que tenga alguna utilidad personaje que está como en la parte de atrás está el personaje en primera línea que pelea y está el personaje en segunda línea que no actúa tú al empezar el son cuatro cartas de apoyo creo recordar y cada carta de apoyo tiene cuatro copias ¿vale? tú antes de empezar lo que es el combate tú eliges las cartas de apoyo mira lo que hacen cada una y tú eliges las copias que quieras y vas jugando cuando te da la gana durante la partida son para hacer actuar el que está en segundo plano la gran mayoría o para intercambiar la vida del primero con la del segundo o que el segundo le pase algo de vida al primer y ya está esa es la expansión también metí tres personajes más ¿vale? tres personajes más para mí que era son Goanda el monstruo Boo y C18 la mujer el síbork era una mujer creo recordar que el nombre era C18 siempre confundo C17 era el hombre el que tenía el pelo negro y el 16 era el de la cresta peli roja pues estos tres los metí en la expansión y luego por personal también me estuvo hablando de de que hombre de que echaban de menos a Krillin echaban de menos a a Tortuga Duende echaban de menos pero que yo como voy a meter a esta gente yo digo que sí que sí que mételo que nos hace ilusión entonces creé otra expansión que se llama el pack de los mancasos que son son seis personajes o cinco personajes que son de eso vamos son personajes secundarios hombre Krillin el pobre no es tan secundario pero bueno a la hora de pelear mejor que se esconda debajo de una piedra porque vamos lo que hace muy bien es morir y entonces pues muere con arte pero entonces metí a Krillin metí a a Pilaf que era el monstruito este azul chiquitito de la primera de cuando Goku era chico también he metido he metido a Lange que era una también de la época de Goku pequeño que era una mujer con el pelo negro pero que cuando se cabreaba se le ponía el pelo rubio cogía una ametralladora y disparaba a todo el mundo vivía con el tortuga duende sí también sé sí sé cuál es sabes personajes así rebuscados que no pues es lo que he conseguido es lo que he querido meter metió también a Satán sabes el luchador ese lo he metido también vale pues para terminar eso déjanos dime cómo podemos encontrar tus juegos pues mira así recopilado pues lo tengo en la VSK en la VSK que no sé si conoceréis el grupo vamos a la página eso tú pones VSK en el buscador y te sale el tirón pones inteligencia británica o algo de eso te pone para el conocimiento eso es y ahí tú pones Bellman estoy en el apartado de talleres es donde suelo publicarlo todo de todas maneras si uno se pierde pues con poner dentro del buscador de la VSK pones Bellman y ya está ya te sale y ahí me puedes ver luego también en un sitio donde me puede encontrar más fácilmente porque está todo más ordenado es en el Patreon en www.patreon.com tú pones en el buscador dice que quieres buscar a Bellman B-E-L-L-M-A-N-Z y te salgo yo con una foto muy bonita salgo ahí en blanco y negro mirando al cielo como el que está pensando algo interesante y te cuento un poco mi vida y luego vienen todos mis juegos en los artículos pues vienen mis juegos vienen lo que estoy haciendo ahora vienen vienen todas esas cosas o sea los juegos comerciales que he puesto en solitario y y nada más que para pincharle los enlaces descargarlos y muy fácil todo los enlaces suelen ser todo de mega oloa suelen ser todos y nada más fácil el Patreon recordar que es gratuito yo no pido nada es todo público yo como he dicho gracias a Dios no me gano la vida con eso que alguien me quiere donar dinero bueno porque me lo done para eso estoy yo para poner la mano pero que que no le hago feo a nada de eso pero que no es necesario ni lo exijo ni lo pido ni nada todo el mundo puede verlo porque es un hobby como te he dicho al principio lo hago por gusto porque me sale del corazón y ya está y no pido lo único que sí pido a cambio que sí me gusta es que la gente comente pero eso es muy complicado el personal pocas veces comenta y muchas veces yo lo hablo con Nubar y me crea frustración porque me llevo mucho tiempo haciendo las cosas con mucho poniendo corazón poniendo gusto por hacerlo y todo eso y una vez que lo tengo hecho digo esto esto tiene que gustar y lo pongo y luego no comenta nadie o comentan dos o las dos personas de siempre y eso te hunde directamente y me suele pasar mucho y Nubar y me dice pero eso no quiere decir que a las personas no les guste es que las personas son muy reacias a escribir y todo eso seguramente lo jugarán pero no escriben nada porque pero como no me llega pues yo es lo que veo ojos que no ven corazón que no siente y si yo no veo que tú me escribes nada pues yo creo que es que nadie echa cuenta nada por mucho que vea mil visitas sí pero visitas puede ser que haya pinchado el que sea haya mirado y dice para afuera y ya está y se va o a lo mejor es de los que sí te siguen que pincha todos los días para ver si hay algo y se vuelve a repetir la visita y te la va sumando y no yo quiero comentario que eso sí lo puedo eso sí se me queda en el cerebro ahí va y digo yo pues mira pues ha gustado no ha gustado pues se quejan de esto pues no y luego en el en el youtube pueden encontrar por Bellman Bell Bellman Bell igual Bellman pero luego B-E-L-L ¿vale? detrás en el youtube yo no lo único que pongo es hablando sobre el reglamento de mi juego o sea yo grabo vídeos en el que salgo yo jugando a mi juego físico y me pongo a jugarlo y ya está y explico el reglamento o sea yo ahí no no es un canal como puede ser como te he dicho el de Randa al juego o el de juego de mesa 2, 2, 1, B que hacen gameplay o el de una yo no hago gameplay de nada yo lo único que hago es jugar a mi juego cuando los hago o cuando eso es o cuando los voy a sacar y explico el reglamento y ya está y eso es ahí donde me pueden contar también estoy en un en un grupo de facebook que es juegos de mesa MX el grupo es mexicano pero uno de los que lo lleva es de Málaga lo conocí de rebote de casualidad y bueno pues me dijo dice oye pues entra mira no sé qué que aquí en México pues esas cosas se tenemos en cuenta los print and play y bueno pues también Jorge Carrasco Amaya se llama el hombre pues me se dio la mano y yo se la cogí y digo venga pues voy a empezar a publicar y ahí aparece pues al personal le está gustando sorteé unas copias de Boa de Dragón llegaron hace muy poco allí a México las mandé a finales de noviembre y han llegado ahora fíjate tú algunos han imprimido el juego de aeropuerto y me han dicho que les ha gustado el RIP el solitario de zombie se lo he regalado o sea se lo he mandado a Jorge también físico también lo tiene ya y lo va a llevar al grupo de juego que ellos juegan en una biblioteca de allí juegan los domingos y bueno pues se lo va a llevar para que las personas empiecen a probarlo y todo eso y bueno y esperando esperando a ver qué es lo que comentan vale que te cuenten algo ahí va y eso es por donde yo me suelo mover en el Twitter también me pueden encontrar por Berman pero no suelo no suelo escribir mucho en el Twitter las cosas como son es raro vale muy bien pues nada un placer si hombre como no igualmente y que te vaya todo muy bien y que a ver si si me descargo un juego de estos y lo juego y te digo algo descargatelo porque si no voy para allá seguro que cae si no voy para allá con una antorcha y te meto fuego como no descargue el de Dragon Ball seguro lo solitario lo tengo complicado porque no solo juego a solitario pero el Dragon Ball el bola de dragón si además es muy bueno porque para imprimirlo porque como son tan poquísimas cartas se lo imprime en un momento lo recorta en nada y juega del tirón porque el otro multijugador que es el Tiftale que son 400 cartas y tiene que echar una jornada para recortarlo y el aeropuerto también son 100 cartas también son poquitas que también puede gustar que ese es de 2 a 4 jugadores ese también te puede llamar la atención es familiar es familiar tiene reglas muy sencillitas para que sea así familiar y fluido y también puede que te guste pues Randall Juego me ha hecho un vídeo que él ha metido el juego en tabletop y bueno y hemos estado jugando y todo eso y explicándolo así por encima por encima para que el vídeo no fuera larguísimo y ya está genial y nada pues nada un placer igualmente y un orgullo y un orgullo que alguien quiera entrevistarme vamos eso para mí es lo más grande del mundo yo esto no me lo creo aunque te parezca mentira yo esto no me lo creo una persona que hace esto por gusto y que lo entrevisten pues para mí es un orgullo yo ahora mismo estoy que no quepo voy a tener que comprar la camisa más grande hay una camiseta del cornetín hay ahí del cornetín eso ahí es lo suyo muy bien pues nada un saludo y que vaya todo muy bien no Gracias.